Hace unos días les conté sobre el robo que sufrió una familia hispana de California que se gana la vida vendiendo tamales. La familia como es natural quedó devastada, les robaron hasta el último centavo de sus ahorros y ante nuestras cámaras el papá se ahogó en un mar de llanto porque no tenía ni para pagar la renta, ni para comprar los regalos de Navidad para sus hijos. Fue algo que nos partió el corazón y aquí yo vaticiné en ese momento que alguien de seguro, alguien que estaba viendo el programa saldría a hacer algo, a hacer la magia y ese alguien fue nuestro querido Piolín. Vamos con Jorge Viramontes que estuvo con él y con la familia en Los Ángeles y nos cuenta todo lo que pasó. Nos dejaron sin nada prácticamente. Así quedó su casa tras el atraco. Los amantes del Ojeno se habían llevado 12 mil dólares destinados a comprar una van y pagar la renta del mes. ¿Cómo está cambiando? Mi medio. El viernes con sus rostros llenos de esperanza y acompañados por sus hijos, llegaron al llamado del show de Piolín. Fíjate que yo vi en Al Rojo Vivo la historia de lo que les sucedió a ustedes. Decidí invitarlos acá porque vi cómo María Celeste invitó para poder ayudarles. Y para dar el ejemplo. Aquí está el sobre. Edith Zotelo fue el primero en abrir su corazón. Es un cheque. Ahí está para la renta que necesitan ustedes pagar para que no lo vayan a sacar. Lloramos por frustración. El llanto de desesperación de hace unos días dio paso a estas lágrimas de alegría y agradecimiento. Que nos tiene el cheque de la renta. Es lo que me tenía más preocupado que por el momento. Pero las sorpresas no iban a terminar aquí. Tengo una llamada. En este momento, familia hermosa. Hola, Piolín. Eran los amigos de Piolín, uniéndose a esta cadena de ayuda. Porque tenemos un vehículo para que sigan trabajando por sus sueños. Hace unos días, tras el robo, a esta familia se le había esfumado la esperanza de tener una movilidad para vender sus tamales. Ahora pareciera que le llueven los ángeles de la guarda. Estoy impactado la ayuda de la gente, las bendiciones de Dios para con nosotros. Al día siguiente, el regalo llegó sobre ruedas. Leandro y Susi no podían creer lo que estaban viendo. Y aquí están las llaves. Ok, muchísimas gracias, Polín. Y mucho menos cuando recibieron las llaves de su añorada camioneta. Muy, muy contentos. Muy agradecidos con ustedes y pues con Dios también, que Él siempre está ahí. Bueno, Mari, como lo habías pedido, todos abrieron su corazón a tal punto que la familia Reyes nos dijo que después de vivir esta pesadilla, se dieron cuenta que en el mundo existe más gente buena que mala. En Los Ángeles, California, Jorge Miramontes. Regreso contigo. Gracias, Jorge. Y a raíz de lo que les pasó a todos ellos, se han vuelto famosos. La cantidad de órdenes de tamales que les piden se ha cuatriplicado. Y como ya tienen su camioneta, podrán cumplir con todos los encargos. Y así poder avivar la polémica que tú tenías, que tú estabas involucrado en esa falta. ¿Quién es él? Bueno, vamos a escuchar lo que él dijo. Yo con el señor Joaquín Muñoz no he tenido...